¡Adiós! 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 Tukuy piensas gangu, manataki naita Tukuy piensas gangu, manataki naita Kasaraiguitawan, jari hui wanaita Kasaraiguitawan, jari hui wanaita Tukuy piensas gangu, manataki naita Kukoneños, konsaldeños, arabeños, kusuritut Kukoneños, kusuritutut Kuruichaki goktin, yaki huri syanki Kuruichaki goktin, yaki huri syanki Harismantajina, pogorrogosyanki Harismantajina, pogorrogosyanki Bacájlea titánpi, chúñuz harumúzpa Káicholero vtága, curúntxaki guzpa Káicholero vtága, curúntxaki guzpa Uxitu ya tapis, mochari chiguay Uxitu ya tapis, mochari chiguay Chuchu ya igit tapis, jochchiri chiguay Chuchu ya igit tapis, jochchiri chiguay Oiga, jogalito, pitah munasonga Oiga, jogalito, pitah munasonga Azna siniguita, pitah munasonga Azna siniguita, pitah munasonga Chuchu ya igit tapis, jochiri chiguay Chuchu ya igit tapis, jochiri chiguay Chuchu ya igit tapis, jochiri chiguay Ja, 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 ya quisieras Quedarás con las ganas Uy, listo, vámonos